...presumción, sino porque prometimos a varias personas difundir el curso más ampliamente. Entonces hay gente en toda América Latina que está viendo los videos en lo que los disponemos. Pues me siento un poco incómodo dando esta plática porque el viernes que viene cierro el curso con pláticas así de cada uno de los instructores en el curso que estamos dando. Entonces siento que me estoy adelantando. Entonces les pido disculpas a Andrés y a Luis y a otro Luis que ya viene. También pido disculpas a los del curso porque voy a repetir algunos detalles. Pero efectivamente, a ver, tenemos algo de eco. Estamos hablando de esta idea o este campo de modelaje de nicho. También se llama modelaje de distribución. Y efectivamente la idea es de estimar las dimensiones del nicho fundamental ecológico. O sea, la palabra nicho es peligroso porque tiene varios sentidos y varias interpretaciones. Pero yo estoy hablando de un reflejo, una traducción, un escalamiento de respuestas fisiológicas en términos de dimensiones del medio ambiente que son bastante estables en el tiempo. Es decir, no estamos hablando de dimensiones que reaccionan a la presencia o ausencia de la especie. No es todo el nicho. Vamos a hablar de eso en un momento. Basta decir simplemente que si tuviéramos esta habilidad de estimar dimensiones del nicho fundamental, tendríamos algo muy poderoso. Porque realmente es uno de los factores limitantes principales en delinear las distribuciones geográficas de las especies. Entonces es algo muy, pues, deseado. También es algo que ha crecido masivamente en años recientes. Web of Science, ya saben, es todo conservador en lo que abarca y lo que incluye. Entonces no más como mil citas para las palabras ecological niche model o species distribution model. Pero pueden ver que todo lo que hicimos antes del 2006 valió cero. Pero ya del 2006 en adelante, el uso de esos términos ha subido muchísimo. Usando Google Scholar, hay más por ahí de 7 mil publicaciones que usan estos términos. Entonces es algo bastante actual en la literatura. Sé que una porción de ustedes, pues, ha trabajado con estos métodos o tiene interés en estos métodos. Y una parte, pues, tal vez no tanto. Entonces, voy a intentar balancear entre los dos sectores de ustedes. Para seguir como enfatizando cómo ha crecido este campo, Google Scholar empezó a identificar sus publicaciones clásicas. Entonces, no más para darles el ejemplo del 2006, de los 10 que son los más citados para ese año, 4 son de modelaje de nicho. Y ha sido así. Yo realmente no sé por qué ha crecido tanto en uso y popularidad, pero así es. Ahora, los de ustedes que comparten mi color de pelo se van a acordar tal vez de cuando de repente habían paquetes para la estadística. Pasaron dos cosas. En primer lugar, uno no tenía que trabajar tanto para hacer una regresión lineal. Pero también, el mal uso de esas estadísticas creció también. ¿Verdad? Y los que no más tienen como la mitad de este color en su pelo, se van a acordar de ese estreno de paquetes computacionales para la biogenética. Pasó lo mismo. El uso aumentó, el número de cosas fascinantes que se podía hacer, creció mucho. Y el mal uso creció mucho. Y realmente, pues así es el modelaje de nicho. Tenemos recetarios. Tenemos el programa que se adora por todo el mundo, que se llama Maxent. Y realmente, todo el mundo nomás usa eso, y usa las capas ambientales de WorldClim. Perdón a los que no son de este campo, pero son, es lo canónico, es lo clásico. Y realmente está tornando en un problema. Porque el mal uso está, pues, creciendo bastante. Entonces, yo argumento mucho en contra de seguir recetando. Porque realmente, cada análisis debe de estar individualmente diseñado y afinado, en vez de simplemente seguir un recetario. Pero mira, en esta plática, lo que quiero hacer es darles un poquito de antecedentes. Y luego quiero darles como tres, cuatro ideas hacia el futuro. Es decir, no voy a repasar los logros de este campo hasta ahorita, sino voy a estar viendo más allá que el recetario. Pero, ¿qué debemos estar, pues, luchando para mejorar, luchando para cambiar? Tal vez viendo entre cinco y diez años en el futuro. Bueno, pues, para ir al futuro, tenemos que ir al pasado primero. Y se me vino a la mente esta semana, que es el centenario de ese artículo que realmente empezó todo. Entonces, felicidades a Joseph Grinnell. Lo que hizo Grinnell en este artículo y varios otros, era de tomar los puntos conocidos de presencia de una especie. En este caso es un Huitlacoche de California. Tomó esos puntos, tomó más o menos una interpolación de la distribución. No tenían signo de computadora ni nada. Entonces, la interpolación se hacía usando mapas de topografía y cosas así. Pero lo que él hizo es bien interesante, porque pasó por todo el límite de la especie y comparó los ambientes adentro y afuera. Y hablaba de que, pues, aquí es donde vemos heladas, y aquí está además de seco, y aquí. Entonces, realmente fue un análisis verbal, no cuantitativo, y bastante interesante. Grinnell también, con una excepción muy menor, Grinnell también fue el primero para usar la palabra nicho. En la literatura científica. Claro que pronto después, el uso equivocado o de manera confusa empieza. Grinnell había hablado de nicho como los requisitos ambientales de una especie. Viene Charles Elton, y habla de nicho como el papel de una especie en una comunidad. Es decir, un sentido muy diferente. Y esa confusión literalmente persiste hasta hoy. Si ven el libro reciente de Chase y Label, está hablando de este tipo de nicho. Y si ven toda esa masa de artículos en el novelaje de nicho, está hablando de nicho como requisito. Hutchinson dio algo de aclaración en hablar de un nicho multidimensional. Se falló en un detalle que les voy a mencionar en un segundo, pero realmente Hutchinson dio algo de síntesis que ayudó algo. Entonces, en los últimos 20 años, con colegas como Jorge Soberón, he estado realmente en la lucha de aclarar un entendimiento, un marco conceptual para la ecología de distribuciones. Entonces, lo primero que hicimos era esto, y en eso presentamos una herramienta para pensar en las distribuciones de especies. Ahorita les muestro eso. Pero otra cosa de orígenes, por lo menos para mí, fue esto, donde nos dimos cuenta que que esa relación, presencia de la especie y medio ambiente, era bastante estable a través del tiempo evolutivo. Entonces, paramos de pensar que estábamos estimando distribuciones de especies, si no estábamos hablando de nicho ecológico, requeriendo mucho de afinación y mejora, pero realmente esto nos empezó a pensar en la idea de nicho. Entonces, la herramienta que llamamos el diagrama de BAM es así. Tenemos algún universo, algún mundo que nos interesa. Podría ser todo tierra, o podría ser no más un continente o una región pequeña. Y si supiéramos el nicho fundamental en detalle, es decir, todos los requisitos fisiológicos y cómo se escalan y se traducen en características del medio ambiente, podríamos imaginar un área que vamos a llamar A, para abiótico. Pero ahí, todo lo abiótico se cumple, todos los requisitos que tiene la especie. Y obviamente especies no existen aisladas, entonces también tenemos que pensar en lo biótico. Podría ser algún mutualismo, alguna simbiosis, podría ser la ausencia de un patógeno, la ausencia de un depredador, lo que sea. Pero la suma de la suma de las interacciones. Y más que nada por razones históricas, nos enfocamos en interacciones negativas. Entonces no tiene que ser así. Pero usar un diagrama de BAM reduce automáticamente. Y ustedes van a pensar en su clase de ecología, donde se habla de esto como el nicho realizado. Y eso fue un concepto que nos dijo Hutchinson. Entonces, realmente ahí lo deja Hutchinson. Que está lo que la especie requiere solita. Y luego cómo se modifica o cómo se reduce por competencia. Era su enfoque de Hutchinson. Pero lo que como que se le pasó a Hutchinson era otro factor, que es el acceso. Y todos sabemos de especies invasoras. Porque la invasora que quieran, no estaba aquí un año antes que llegó. Pues por una barrera. Por algún limitante de su movimiento y su colonización. Entonces vemos que normalmente una especie tiene acceso nomás a parte de su distribución potencial. Y está limitado por alguna barrera de algún tipo. Entonces eso realmente nos permite una vista un poco más fina. Ahí es donde debe de encontrarse la especie. Con poblaciones sustentadas y todo. Y eso es la distribución potencial. Si superara la barrera. Esas son regiones. Esto es un espacio geográfico. Esas son regiones colonizables por la especie. Y realmente hay, otra vez, esto es en geografía. Hay que pensar en dos espacios. Lo geográfico y lo ambiental. Entonces, lo geográfico. Pues cada lugar en la geografía tiene sus ambientes. Podemos ver esos ambientes en un espacio ambiental. Y como Rosario nos acaba de mostrar. Esos espacios ambientales tienen tentáculos y penínsulas. Estos son los ambientes de toda América. En un espacio de temperatura y precipitación. Y hay detalles cruciales. Vean, imaginen, esto es un nicho. ¿Sí? Su distribución geográfica correspondiente es aquí y aquí. Y yo no conozco ninguna especie que es endémica a esas dos regiones. Conozco muchas especies que son endémicas a los Andes. O endémicas a la taiga de Norteamérica. Entonces, vean que N entra. Ese círculo de movilidad o colonización. Entra y una especie que se origina aquí. Nunca vi esto. ¿Sí? Y viceversa. Bueno. Entonces, ya arrancamos 20 años. Salen esos miles de publicaciones y toda esa atención y uso. Deben de haber limitantes. Y yo creo que ya el campo es suficiente de maduro. Que ya estamos topando con los limitantes. Entonces, quiero mostrarles primero algunos limitantes. Y luego, las fronteras. Más que nada, quiero hablar de un capítulo de tesis. De una gran amiga de Andrés y ella. Se llama Narayani Barbe. Su esposo. Mi esposa. Yo. Y ella, pues, le interesaba toda la dinámica. No de clima, sino de tiempo. Entonces, el tiempo en el sentido de condiciones de, de, de temperatura, de lluvia. Pero no promediado. Y ella es computóloga. Entonces, habilita una base de datos que da temperatura y precipitación cada seis horas. A través de las últimas tres décadas para toda la tierra. Y los datos ahí estaban, nomás que eran tan gigantescos que nadie los usaba. Entonces, lo que hizo Narayani era, a ver, buscó una planta que tenía su fisiología bien entendida. Y, pues, buscó bien, habló con este Craig Martin, que es ecofisiólogo. Y él dijo, mira, por dos razones, es la planta perfecta. En primer lugar, por tres razones. Existen estudios detallados. Esa esiguita. Entonces, no agarra nada del suelo. Y tres, era la especie que él había estudiado para su tesis de doctorado. Y ella, pues, hizo toda una tarea de escalar entre las mediciones fisiológicas y condiciones ambientales. Es decir, pasar varios órdenes de magnitud de resolución espacial para escalar entre las dos cantidades. Y lo relaciona con esos datos de tiempo que les mencioné. Y lo que ella quería hacer era de probar si la distribución del heleno, perdón, no les di el nombre antes, se podría reconstruir simplemente sabiendo su fisiología. Entonces, creo que son cuatro dimensiones del medio ambiente que ella tenía. Pueden ver los puntos de presencia de esa especie. Y pueden ver el número de días en 22 años, creo que es por año, que se cumplían los requisitos de la especie. Entonces, lo que pueden ver para temperatura mínima es que todo el norte de Sudamérica, excepto los Andes, siempre está bien para la especie, nunca pasa más que un día que está fuera de su ámbito, fuera de su rango favorable. Entonces, si vas al norte de Estados Unidos, rapidito, las temperaturas mínimas bajan y la especie tendría que pasar más que un mes fuera de su intervalo feliz. Entonces, mira, aquí está el punto donde se hicieron las mediciones fisiológicas. Y echas un ojo y dices, pues mira, corresponde más o menos bien. Ahí está la temperatura máxima. Está fascinante. Vean esto. Aquí la especie feliz. En el norte de Estados Unidos. En Canadá, feliz. ¿Sí? Vean la escala. Pero, vean muchas poblaciones que pasan mucho tiempo, cuatro meses al año, fuera de su intervalo ideal. Vemos días sin lluvia. Y aquí en México, varias poblaciones de leno, que existen bajo condiciones no idóneas para la especie. Y el último, humedad, otra vez. Estas poblaciones felices, sudeste de Estados Unidos felices, centro y oeste de México, y mucho del norte de Sudamérica, fuera de lo idóneo. Esto, esto sí me perturbó mucho. Queríamos publicarlo así, pero la comunidad de revisores es tal que nos forza y nos dijeron, ¿dónde está el modelaje de nicho? Y dijimos, no queremos hacerlo. Esto me está enseñando mucho. ¿Para qué quiero meterlo a Maxana a ver qué pasa? O sea, dijeron, hacen ese análisis o no lo publicamos. Entonces, ahí está. Y está fascinante porque Maxana identifica limitantes y pueden ver que casi todos los puntos de presencia que están en negro caen dentro de esos intervalos. Entonces, dices, pues mira, modelaje de nicho con base en correlación funciona perfectamente. Pero esos mapas no me, no me, no me cuadran. Quiere decir que lo que estamos viendo usando esas capas promediadas de WorldClimb o lo que sea, lo clásico, lo clásico en modelaje de nicho, nos estamos enseñando a cosas súper interesantes. Que no es asunto de cuál es mi intervalo idóneo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo aguantar estar infeliz respecto a esa dimensión del medio ambiente? Y eso es otra cosa completamente. Es decir, si bajamos la temperatura de este cuarto a 200 grados bajo cero, por un milisegundo, no les va a quitar ni afectar nada, ¿verdad? Si lo hacemos por 10 segundos, lo van a perseguir, pero nadie se muere. Si lo hacemos 10 minutos o 10 horas, ¿sí? Y es lo mismo aquí. Vieron que para temperatura mínima, casi no vimos poblaciones fuera de su, su enervado idóneo, pero temperatura máxima, que era muy crucial, no al revés, perdón. Entonces, este trabajo realmente me cambió el mundo bastante. Porque paré de pensar en, por ejemplo, clima como algo estático, como algo informativo. Porque con un valor de 20 respecto a una climatología, lo que importa es la variación. Y lo que importa es la autocorrelación temporal. en la variación. ¿Sí? Si es así, entonces experimentan 100 o 200 bajo cero, no más un segundo. No les molesta. Pero si está autocorrelacionado, si les molesta, el promedio puede ser lo mismo. Total. Por eso que uno tiene estudiantes, ¿verdad? Enseñan lecciones muy fuertes. Entonces, en parte, por ese capítulo de la tesis de Rayane, en parte, por otras lecciones de la vida, llego a, como, tres lecciones, que son mis tres fronteras para el campo. Una es de simplificar, una es de hacer específico en el tiempo, y una es de anexar dispersión. Entonces, les voy a dar un poquito de detalle en eso. Respecto a simplificar, esto es un dibujo, mucho como lo que Rosario nos acaba de presentar. Es un dibujo de respuestas que se reconstruyen usando varios algoritmos para modelar que de dicho. No me voy a identificar cuál es cuál, pero lo que quiero que vean es que hay algunas respuestas que reconstruimos que son, pues, formas convexas. Y hay otras que son formas muy complicadas, que tienen hendiduras o huecos. Y lo mismo, pues, respecto a una dimensión, hay respuestas convexas y hay respuestas más complicadas. Si vemos, pues, el algoritmo adorado por todos, Maxane, en algunas dimensiones, pues, vemos respuestas que se ven como simples, y en algunos casos vemos unas cosas muy complicadas. Entonces, esos métodos que todo el mundo usa ajustan objetos o estimaciones muy, muy complicadas al nicho, cuando estiman el nicho. pero la pregunta es, ¿cuál mucho? ¿Sí? Y hay un artículo que se ha citado ya, creo que, ya pasa de cinco mil veces, un artículo, y en una discusión, que básicamente están preguntando, pues, ¿qué hace un buen método? Y dicen que buenos métodos tienen lo que llamamos expresividad, una habilidad de expresar o demostrar relaciones complejas que existen en los datos. y eso ha sido evangelio para el campo. Los recursos, ¿ven? Me estoy portando bien, ¿verdad? Pero si hablas con fisiólogos, o si veis curvas de respuesta fisiológica en la literatura, lo esperado es que esas curvas básicamente siempre van a ser unimodales, o si es en múltiples dimensiones, condensas. No esperas ver una cosa así dinodal o con una enligura. Así no funciona la fisiología. Entonces, es chistoso que usamos herramientas que ajustan formas muy complicadas cuando el nicho fundamental no debe de ser muy complicado. Pues comúnmente lo que nos pasa es el espacio ambiental, estos son los ambientes en el universo, tal vez en todo el continente. Estos son los ambientes relevantes que ha explorado la especie y luego estos serían puntos y luego los ejemplos. En un caso, pues, ajustar algo simple parece fácil, sería fácil. En el otro caso, ¿qué hacemos? Todo esto, los ambientes no existen. No existen relevantes para la especie. Entonces, tenemos un problema muy fuerte. Cuando una especie, misma idea, esos son los ambientes relevantes y aquí está nuestra especie, el nicho fundamental sería así o podría ser así. Creo que tengo un ejemplo. Es un pájaro endémico al centro de Chile. pueden ver los ambientes disponibles y la distribución de la especie. Ahí está un zoom a esa parte que está ocupada y lo que no sabemos es si un nicho fundamental, es decir, una forma simple que no refleja complejidad que no existe en la fisiología, si sería así o así o tal vez así. Bueno, entonces, para resumirlo de simplificar, las formas de respuesta que reconstruyen las herramientas que se usan comúnmente no son las formas que deben de caracterizar el nicho fundamental. que sería mejor ajustar formas simples, convexas, y obviamente hay que considerar dónde tenemos información y dónde no. ¿Ok? Entonces, eso es un reto para el futuro. Pero un segundo es volviendo a lo de la año, es ser específico en el tiempo. que siempre se usan datos de clima, los datos de clima son promediados horriblemente y se pierde todo ese detalle que vimos en el trabajo de Naraini. Por ejemplo, esto es en el noreste de China, pueden ver variación en índices de vegetación a través del tiempo y ven muchísima variación. O aquí parámetros de tiempo y clima en ciudades en Estados Unidos. Es decir, ahorita si van a mi casa, su casa en Kansas, está con la edad de San Cruz. Pero si de aquí en seis meses van, no hay ningún San Cruz. Entonces, decir, que tal especie de San Cruz está ahí, es algo muy general, es algo que no nos ayuda mucho a aprender. Entonces, durante años he estado acercándome a esta pregunta de cómo afinar modelaje de nicho y la idea es referir un punto de presencia a latitud, longitud y tiempo y buscar datos ambientales que corresponden a esas tres coordenadas. Esto es un albatros que está estudiando una estudiante mía, se llama Keith en llamada, tiene datos para su albatros que se ven así, las cruces son registros de cualquier de ese orden de pájaros y los círculos son registros del albatros y que puede ver la densidad de observaciones por mes, pero esto es lo más interesante, no los quiero confundir, tomen este observado latitudinal y abran uno, ok, entonces ya parece un rectángulo, ese rectángulo es así, longitud, latitud y esto es tiempo, entonces lo que están viendo es la fuerza de muestreo y la presencia de la especie en espacio y tiempo, ok, obviamente el paquete normal de Maxent no maneja esto, que lleva año y medio llegando a este punto y todavía no termina el análisis, pero el punto es simplemente que podemos ver la distribución de especies en esas tres dimensiones y nos puede informar mucho y para darles ese ejemplo esto es un trabajo que hice hace diez años y simplemente va de datos anuales a datos mensuales entonces pueden ver la variación tanto en la distribución como en los ambientes de mes a mes pero lo más importante es que pueden ver esto es usando datos promediados a un año en amarillo aquí pueden ver la distribución potencial de la especie en un mes y pueden ver que es mucho más detallado el mapa promediado nomás es México bajo 500 metros entonces pues para resumir ese reto necesitamos datos ambientales que son específicos en espacio y tiempo que debemos de ir abandonando los promedios amplios que atraviesan décadas y que eso nos va a dar una definición de nicho bastante más específico pero el limitante son los datos siempre último detalle es dispersión y aquí pues hemos hecho a través de años pues cosas bastante simples por ejemplo en los primeros intentos de predecir los efectos de cambio de clima en las distribuciones de especies pues hicimos cosas como pues como sería su distribución si su dispersión es absoluta puede llegar a donde haya algo adecuado o no más caminando pero no brincando o si no puede dispersar es muy muy simple en esos mismos años Richard Pearson pues hasta usó algo que requería que la especie caminara en donde él levantó simulaciones de distribución actual y futuro pero un poco más informado de lo que habíamos hecho nosotros pero realmente la dispersión es ese círculo B que es una simplificación horrible la dispersión es clave entonces pues un trabajo que abarca la dispersión de manera bastante más fuerte es esto que fue el capítulo de tesis de Andrés Lira y creo que como que ilustra cosas bastante interesantes esto les muestra pues hipótesis de área de M accesible para la especie cruzado con lo que fue muestreado esto es el muestreo que hizo Andrés durante su trabajo de tesis les indica que le gusta manejar y también cuando estaba haciendo sus muestreos esto es hace 10 años le dije pasa lo que pasa entonces acampando cerca de Ciudad Juárez pueden ver cuánto me puso atención ¿verdad? total no voy a entrar en detalles porque aquí lo tienen de profesor pero levantó tres escenarios uno dependía no más del clima uno también tenía hospedero y no tenía dispersión combinaciones de esos y está súper interesante porque lo hizo como buen ecólogo lo hizo como función de escala ¿sí? lo que pueden ver es que dispersor y hospedero en escalas finas importa mucho y clima en escalas finas importa casi nada pero cuando vas a escalas gruesas pues el clima tiene más más papel vean la diferencia entre estos dos entonces eso de la dispersión entra súper fuerte aquí un último ejemplo esto es una simulación de mundo virtual que se hizo por este Kujiechiao y efectivamente lo que estamos haciendo es simulando especies las especies se originan en cada uno de esos puntos hay un espacio geográfico espacio ecológico ambiental y lo que vamos a hacer es simular el puesto seno al glaciante entonces damos un periodo a que la especie se acomode en su distribución potencial y luego boom una glaciación un interglacial una glaciación un interglacial ok eso es los últimos dos millones de años y está bien interesante porque nosotros teníamos pues cosas que esperábamos predicciones y realmente resultó bastante más más interesante efectivamente la amplitud de nicho importa muchísimo si es que el cambio de clima es rápido pero si el cambio de clima es más lento las diferencias de la amplitud de nicho no me dan tanto y simplemente importa que puedas dispersar bien entonces entonces vemos que no es simplemente pues ir siguiendo pues el conjunto de climas sino hay veces que el clima cambia lo suficiente de lento que la especie puede seguir y hay otras veces que el clima está cambiando tan rápido como tal de la hojita que simplemente la única manera de sobrevivir es de tener un nicho amplio de antemano eso nomás les da como una una idea de aquí vamos en el tiempo pueden ver que se está acumulando en su nicho empieza en un punto y crece empieza explorando su mundo ecológico y ambiental pueden ver que está llenándose y ya que llegamos al cambio de clima van a ver la distribución no se ve muy bien pero está aquí van a ver que la distribución empieza a evolucionar no se preocupe no lo voy a dejar todos los brazos más quiero que vean la primera glaciación pero ven que ya ocupó todo su nicho y ya van a empezar a emplear vean la distribución se está empleando vean como las condiciones en la región van moviendo el nicho en esta simulación el nicho estable y pueden ver la evolución de la distribución ok total eso publicamos oh perdón es que no me gusta el resto de esa de esa porque empieza a guardar ejemplos que no están bien etiquetados van a ver ok ya lo querían ven porque es difícil lo explicar pero efectivamente está está guardando el mapa en cada uno de esos puntos indicados pero se me hacía difícil explicar ok y otro detalle interesante ese primero tenía cambio de clima así muy liso no realista ahora lo tenemos usando los perfiles siglo por siglo los últimos 135 mil años y simplemente el punto es que la expresión de la amplitud de nicho es decir el nicho existente de cada especie está alto estamos hablando de Asia está alto en los interglaciales como aquí y aquí y durante los glaciales se ve menos del nicho es decir el nicho existente es más reducido aunque el nicho sea el mismo estamos todavía bien en el proceso de de analizar esta primera segunda generación de este artículo total ya he hablado más que suficiente seguro que están de acuerdo con eso entonces en el curso estamos hablando de una serie de sugerencias ok y el mensaje por debajo de todo lo detallado que les estamos dando es que se debe de seguir el marco conceptual a toda hora yo digo que si huele a receta pues échatea a correr ya han visto que parámetros al default no queremos hacer eso ok no queremos simplemente prender el programa meter los datos y oprimir el montón entonces realmente se debe de ir pues afinando y individualizando los métodos para cada estudio pero más importante es a dónde puede ir el campo en grandes rasgos está traduciendo la geografía y ecología a nivel de distribución de especies de algo descriptivo a algo predictivo y eso sí anima eso está súper interesante nos da pues cosas bastante útiles en muchos campos no sólo ecología y biogeografía sino salud pública agricultura biología aplicada cualquier cosa que tiene que ver con la geografía de la biodiversidad pero esa potencial se realiza sólo si y cuando tenemos un marco conceptual que nos guía en todo entonces eso lleva a toda una diversidad de publicaciones básicamente esta metodología empezó con un pie en ecología y un pie en biogeografía ahora los que trabajan en epidemiología lo preguntan ok pero eso realmente siento que nosotros en biodiversidad tenemos la responsabilidad de empujar una metodología apropiada hacia esos campos bueno pues gracias y espero que les haya servido de algo la plática aplausos aplausos muchas muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!